La máxima responsabilidad de que eso haya ocurrido es de quien gobierna la provincia y tiene una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la provincia. De 41 diputados, 23 legisladores son de Unión por la Patria, del frente que gobierna Catamarca. Hubo una convocatoria extraordinaria del gobernador de la provincia, en donde culmina el 31 de diciembre, que lamentablemente quienes no han mostrado voluntad de que funcione como correspondía el proceso de extraordinaria, es el propio oficialismo. Y nosotros se lo hemos planteado esto al Poder Ejecutivo de la provincia. ¿Por qué? Lo hicimos en el primer día de sesión, en donde le pusimos fecha y horas, en donde ahí ya notamos la ausencia de 8 legisladores del bloque del Frente de Todos. En donde fue la oposición quien le dio el quórum para poder sesionar en ese día. Fue un lunes, en donde le poníamos solo fecha y hora a la sesión. Y tomaba en Estado Parlamentario gran parte de los proyectos que enviaba el Ejecutivo hacia las extraordinarias. La oposición cuenta solo con 18 legisladores. Entonces, luego de transcurrido estos días, también observamos que en las dos sesiones anteriores fue la oposición quien ha dado el quórum, porque incluso seguía habiendo legisladores del oficialismo que faltaron. Incluso más en la Comisión de Legislación General, que ha sido este martes a las 9 de la mañana, 5 presentes éramos de la oposición. El diputado Ávila del bloque del Frente Amplio Catamarqueño, la diputada Zaceta del PRO, el diputado Fadel y yo de la Unión Cívica Radical y el diputado Brizuela de la Libertad Avanza. Y solo 3 diputados eran del oficialismo. Entonces, también incluso fue la oposición quien le dio el quórum para que funcionen las comisiones. Entonces, en el día de ayer, lamentablemente, también hubo legisladores, 3, 4 legisladores del oficialismo que han faltado y no pudieron tener el quórum propio. Si tu gobierno convoca a una agenda legislativa para Extraordinaria, sos vos el principal responsable de que esa agenda parlamentaria en Extraordinaria se lleve adelante. Entonces, por eso hablamos de que la responsabilidad principal es del oficialismo. ¿Sacó un comunicado del oficialismo y, bueno, de alguna falta de respeto a los acuerdos que ya habían hecho con la Unión Cívica Radical y con el PRO? Miren, había 4 temas de los 17 puntos enviados de Extraordinaria que fueron de la oposición. Ninguno de los 4 temas se trató. No quisieron tratarlo en las comisiones. De los 4, uno solo de ellos tenía media sanción, que es el proyecto de ficha limpia, que ni siquiera es de la oposición. O sea, la oposición pidió que lo incluya, pero en realidad es un proyecto del bloque del frente de todos. Tiene media sanción y el Senado hoy lo podría convertir en ley. ¿Sabe qué va a pasar? No lo van a convertir en ley porque no van a sesionar. Es el único tema que tienen para tratar y no van a sesionar. Entonces, realmente el oficialismo debería rever la discusión y la generación de consensos con la oposición. Porque solamente, al parecer, nos quieren usar para la foto. Y para la foto nosotros no vamos a estar. Nosotros sí vamos a estar para consensuar temas y para trabajar seriamente. Ahora, si a la sociedad le creen hacer que hay un trabajo en conjunto con la oposición, hasta hoy es mentira. Porque no está habiendo esa responsabilidad de avanzar consecuentemente del dicho al hecho. Tiago, ¿se prevé entonces un 20-24 en un año legislativo complicado en base a cómo está terminando? Ahora, el hecho de incluir a la libertad avanza también dentro de los bloques. Mire, nosotros hemos celebrado que haya cambiado las autoridades de la legislatura porque veíamos y seguimos viendo con buenos ojos la buena predisposición y la voluntad de generar una agenda parlamentaria realmente consensuada y que podamos avanzar sobre eso. Ojalá que el 2024, cuando volvamos a iniciar el periodo de sesiones extraordinaria, porque también hemos acordado que a partir del 1 de febrero vamos a estar sesionando nuevamente, podamos avanzar de manera conjunta. Ahora, paralelo a esto, el bloque de Frente de Todos o de Unión por la Patria tiene que solucionar sus problemas internos. Porque no es que nosotros suponemos que hay problemas internos. Existen problemas internos que no están solucionando y es por eso que no está la totalidad del bloque de Unión por la Patria en las sesiones, en las comisiones. Faltan legisladores. Entonces, eso no le está permitiendo al Ejecutivo que realmente la legislatura funcione como corresponde. El cambio de tema, diputado, días atrás ha sido consultada la Ministra de Economía sobre el tema de los plazos fijos, que siempre se ha hablado desde el oficialismo del gobierno. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué información tienen ustedes de cómo se van a decir? Bueno, mire, nosotros, cuando la Ministra vino a la legislatura, cuando estábamos tratando el presupuesto, nosotros hemos consultado estas cuestiones. De cuánto era el monto que la provincia tiene en plazos fijos o en cualquier otra variación económica, o incluso también hemos preguntado en qué monedas tenían esos plazos fijos. que lamentablemente tuvimos una respuesta muy escueta, que era, si no me equivoco, nos dijeron que solamente tenían dos nóminas, un equivalente a dos nóminas salariales. Ni siquiera nos dijeron un monto específico. La verdad que vemos con preocupación que ese monto que tenía de superávit la provincia ha ido disminuyendo e incluso hoy es casi minúsculo. Eso creo que se debe directamente a un año electoral que está culminando y que han usado gran parte del dinero a satisfacer necesidades electorales antes que las necesidades de los catamarqueños. Con esto me refiero a que ha ido direccionado a ese gasto del ahorro que se tenía a obra pública rápida para poder inaugurar antes de la elección. Ha ido direccionado a Atene, a municipios, discrecionalmente, y a municipios del peronismo. Y muchas otras cuestiones que nosotros hemos venido alertando. Por último, ¿van a seguir o van a pedir explicaciones? ¿Van a intentar saber qué sucede con esta situación? Sí, sin duda. El diputado Acuña está trabajando. En el día de ayer estuvimos dialogando sobre esto. Es quien conoce fehacientemente de las cuestiones económicas. Ha sido ministro de Economía de nuestra provincia y hoy forma parte de nuestro bloque. Así que sin duda, él junto a todo el equipo técnico están avanzando.